Imposible, pero sé que es muy profundo Que se transforme en un árbol mi alma entera Para que en días calurosos del verano Junto a la sombra de los gays Como una posta de un pequeño jardín Que los gurises con la ronda me cercaran Y los que se aman cumpliendo una promesa Graban sus nombres con el respeto en mi corteza Y aunque me duela, con cuchillos me callara Y cuando troce mi madera por fin, pero Que en vez de muebles se dedique a hacer guitarras Para estar junto a mis amigos, ver las barras Con acordeonas y un rasgueón Chama de seros Con acordeonas y un rasgueón Chama de seros Chama de seros Chama de seros